El Capitolio mismo, un asalto contra los representantes del pueblo y la policía del Capitolio que ha jurado protegerlos y de los servidores públicos que trabajan en el corazón de nuestra república. Un asalto al Estado de Derecho, como pocas veces se había visto. Un asalto a la empresa más sagrada de Estados Unidos. Cumplir con el negocio del pueblo. Quiero ser muy claro, las escenas de caos en el Capitolio no reflejan el Estados Unidos de verdad. No representan quiénes somos. Pero sí estamos viendo a un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disensión. Esto es desorden. Esto es caos. Rayando en la sedición. Y debe terminar ya. Llamo a esta turba a retirarse y permitir que continúe el trabajo de la democracia. Me han oído decir antes, en distintos contextos, que las palabras de un presidente sí importan, por bueno o malo que sea ese presidente. En el mejor de los casos, las palabras de un presidente pueden inspirar. En el peor de los casos, pueden incitar. Por lo tanto, llamo al presidente Trump a que salga ahora en Televisión Nacional a cumplir con su juramento y defender la Constitución y exigir el fin de este asedio. Tomar el Capitolio, reventar ventanas, ocupar oficinas, el pleno del Senado de Estados Unidos y escritorios en el Capitolio, en la Cámara de Representantes. Es amenazando la seguridad de los representantes. Eso no es protesta, es insurrección. El mundo está mirando como tantos otros estadounidenses. Y me conmueve y entristece que nuestra nación, tanto tiempo el faro de la libertad y de la democracia, haya llegado a un momento tan tenebroso. Mediante guerra y lucha, los estadounidenses han soportado mucho. Y aquí soportaremos y volveremos a triunfar. Triunfaremos ahora. El trabajo de este momento y el trabajo de los cuatro años que vienen debe ser la restauración de la democracia, de la decencia, del honor, del respeto, del Estado de Derecho. Decencia, simple y llana. No se trata de política, se trata de resolver problemas y cuidarnos, no de atizar las llamas del odio y del caos. Como dije, Estados Unidos, se trata de honor, de decencia, de respeto, de tolerancia. Esos somos. Esos hemos sido siempre. La certificación del voto del colegio electoral, supuestamente es un rito sacro para reafirmar la majestad de la democracia de Estados Unidos. Hoy ha sido un recordatorio doloroso de que la democracia es frágil y para preservarla hace falta gente de buena voluntad, líderes con el valor de ponerse de pie, dedicados no a procurar el poder ni sus propios intereses egoístas, en ningún caso, sino del bien común. Piensen en lo que nuestros hijos que están viendo la televisión estarán pensando. Piensen en lo que está viendo el resto del mundo. Casi dos siglos y medio. Nos, el pueblo, en busca de una unión más perfecta, hemos puesto la vista en ese bien común. Estados Unidos es mucho mejor que lo que hemos visto hoy. Hoy que vemos estas escenas en el Capitolio, recuerdo cuando he preparado otros discursos anteriormente y recuerdo las palabras de Abraham Lincoln, que hablaban del Congreso, y un Congreso cuyo trabajo ha sido interrumpido hoy por el caos. El presidente Lincoln dijo, noblemente salvaremos o bien perderemos la última y mejor esperanza sobre la Tierra. Y luego dijo, el camino es llano, pacífico, generoso, justo. Un camino que, si se sigue, el mundo por siempre aplaudirá y Dios habrá de bendecir por siempre. Aquí también es llano el camino. Esos somos. Es el camino de la democracia, del respeto, de la decencia, del honor y del compromiso. Como patriotas de esta nación. No obstante lo que vi hoy, lo que vemos hoy, no pierdo el optimismo respecto a las increíbles oportunidades. Jamás ha habido nada que no podamos hacer cuando lo hacemos juntos. y esta horrorosa muestra de hoy nos hace ver a todos en esta nación que debemos mejorar. esto es Estados Unidos de América. Nunca, 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 nunca jamás ha habido nada que intentemos que haciéndolo juntos no hayamos podido hacer. Así pues, Presidente Trump, póngase a la altura. Dios bendiga a Estados Unidos. Dios proteja a nuestros soldados y a todos los que están en el Capitolio que intentan preservar el orden. Gracias y perdonen por hacerlos esperar. Gracias.